Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, seguimos con el curso de COBOL. Seguramente te preguntarás por qué este capítulo es el número 5, siendo que ahora venía el 4, el anterior era el 3. El capítulo 4 no me lo he saltado. Ese capítulo es básicamente una referencia de todo el funcionamiento de Open COBOL IDE, cuáles son sus partes, todas las opciones del menú, cómo funcionan, etc. Y es una referencia. Entonces, quedarme en un capítulo leyendo media hora o una hora una referencia no tiene ningún sentido. La dejo ahí, completa, para que le eches ahora un vistazo si quieres. Rápido, la puedes leer entera, pero cuanto más sepas de esta referencia, más podrás aprovechar las posibilidades que tiene este programa. Así que te recomiendo que al menos la leas un poco. Y si no, a medida que vayas necesitando alguna cosa, vas a consultar eso y ya estaría. Pues lo que vamos a hacer en este capítulo es ver la estructura de un programa COBOL. La estructura es muy importante, ya que el orden en COBOL es fundamental. Si no ordenamos las partes como toca, nos va a dar un error de compilación. Y los programas medianamente complejos fácilmente pueden llegar a tener unas cuantas miles de líneas de código. O sea que si no lo ordenamos bien, vamos a tener un caos. Pues lo que ves en pantalla simplemente sería el orden jerárquico de un programa COBOL. Tenemos el programa que sería el archivo de COBOL, que contiene todo el código. Y dentro de este programa tenemos las divisiones, dentro de las divisiones las secciones, párrafos, frases y declaraciones. Veamos un programa de ejemplo. Por supuesto, no hace falta que lo aprendas ahora, ni que sepas cómo funciona nada. Más adelante vamos a ir detallando todas las partes. Dentro de un programa, tal y como te he mostrado, tenemos las divisiones, que en total son cuatro. Estas deben estar incluidas en todo programa COBOL. Algunas son opcionales y otras son obligatorias. La primera que encontramos sería la Identification Division. La segunda, la Environment Division. La tercera, la Data Division. Y por último, la Procedure Division. Después tenemos las secciones, que las secciones son conjuntos de uno o más párrafos. Podemos llamar a estas secciones como divisiones de las propias divisiones. Es decir, partes que forman cada una de las cuatro divisiones del programa COBOL. Dentro de cada división podemos tener una o varias secciones. Por ejemplo, en la Environment Division podemos ver una sección como es Input Output Section. Pues eso sería una sección, donde después escribiremos cierto código que se corresponda a esa misma sección. En la Data Division tenemos dos secciones más. Por supuesto podemos tener más de dos. Yo me refiero a lo que tenemos en este programa que ves en pantalla, que simplemente es un ejemplo para que veas diferentes secciones, divisiones, etc. Pues tanto las divisiones como las secciones empiezan escribiendo su nombre y terminan cuando empieza una nueva sección o división. Es decir, la Identification Division termina cuando empieza la siguiente división. Esta sección de aquí terminaría, podríamos aquí escribir ciertas cosas de la sección, y terminaría cuando empieza esta. Así de sencillo. Pues en las secciones, al igual que en las divisiones, también tenemos secciones que son obligatorias y otras que son opcionales. Las obligatorias, si no las escribimos, el código no va a compilar. Las opcionales dará igual, las escribiremos solo si las necesitamos. Para hacer una última aclaración sobre las secciones y divisiones, para que veas bien la diferencia. Las divisiones siempre van a llevar, la palabra van a acabar con la palabra Division, y las secciones siempre van a acabar con la palabra Section. Y siempre se finalizarán con un punto. Esto sería como el punto y coma que tenemos habitualmente en la mayoría de lenguajes de programación. Pues, por ejemplo, aquí voy a crear en la Data Division otra sección más. Pero esta va a ser propia mía. Las que tenemos por aquí son propias del lenguaje COBOL. Pero yo voy a hacer una mía. ¿Ves? Ahí estaría. Ya sé que todo esto no tiene ningún sentido todavía, pero lo verás muy pronto, no te preocupes. Pasemos a los párrafos, frases y declaraciones. En las secciones podemos escribir párrafos, que serían pequeñas secciones de la misma sección, es decir, partes más pequeñas del programa. Dentro de esos párrafos podemos escribir frases. Y finalmente en esas frases encontramos el eslabón jerárquico inferior, que serían las declaraciones. Como puedes ver, esta jerarquía toma parte del lenguaje natural que hablamos las personas. Párrafos, frases. Los párrafos en el lenguaje natural son un conjunto de frases. Pues en COBOL igual. El párrafo va a empezar con su nombre y termina donde empieza el siguiente párrafo o termina el programa. Así funciona COBOL, con todo. En tres de las cuatro divisiones nos vamos a encontrar párrafos predefinidos por el lenguaje COBOL. Solo en una de ellas, la Procedure Division, se nos va a permitir escribir nuestros propios párrafos. Un ejemplo de párrafo fuera de Procedure Division es File Control. Este de aquí. Como puedes ver, no tiene la palabra Section ni Division. Por lo tanto, es un párrafo. Y este párrafo está predefinido por el lenguaje COBOL. File Control no lo he creado yo. Y tiene un uso específico, además. Tal y como indicado, en la Procedure Division, que sería la división de procedimientos, podemos escribir nuestros propios párrafos con el nombre que nos queramos inventar. Continuar, escribir registro y reiniciar. Algo adecuado a lo que hacen estas líneas de aquí. Esto podemos decir que son procedimientos. Pero bueno, son párrafos en COBOL. Y luego, las frases u oraciones son una o varias declaraciones terminadas con un punto. Display es un verbo. If es un verbo. Move, Procedure, Stop. Todo esto son verbos. Que serían las palabras reservadas del lenguaje. Pues bien, aquí se llaman verbos. O también palabras. Seguramente cuando avancemos un poquito, vas a tener que volver aquí atrás a echar un vistazo a lo que te acabo de explicar. Ya sé que es un poco complicado de entender sin previamente conocer nada de COBOL, pero es algo necesario que empieces ya a saber. No te preocupes por nada porque iré explicando todo bastante mejor. Esto solo es una introducción a las partes que forman un programa de COBOL. Se va a ir entendiendo cuando vayamos escribiendo. Y voy a ir repitiendo ciertas cosas hasta que se os queden. A partir del siguiente capítulo ya vas a ir viendo con más detalle para qué sirve cada una de las divisiones. Y además, ejecutarás tu primer programa con un mensaje en la consola.